Hola amigos, bienvenidos al canal, estoy aquí con un vídeo nuevo, espero sea de su agrado. Hoy les hablaré de la serie, Kung Fu. En la década de los 70 Kung Fu, con su mezcla original de artes marciales y western, fue una serie que tuvo un enorme éxito, y aún sigue siendo recordada por mucha gente que incluso la veneran como una obra maestra. Utilizando el éxito de las películas de Bruce Lee, como plataforma de base, Kung Fu consiguió combinar de forma hábil las enseñanzas de la filosofía oriental, con la acción propia de un western, creando una amalgama muy diferente a lo habitual de la época, contribuyendo así a formar su propia leyenda. La serie fue producida entre 1972 y 1975, protagonizada por David Carradine. Fue creada por Ed Spielman, dirigida por Jerry Torpe y desarrollada por Herman Miller, quien fue además escritor y coproductor de la serie. La serie consta de un capítulo piloto, más 62 capítulos divididos en 3 temporadas. El argumento de la serie, era el siguiente. Kung Fu, relata las aventuras de un solitario monje chino Shaolin, llamado Kuei Chang Kane interpretado por David Carradine, en su situación de adulto, Kate Carradine como joven, y Radamés Pera como niño, conocido como el pequeño Saltamontes, que viajaba a través del viejo oeste de los Estados Unidos, usando como únicas armas, su destreza en artes marciales y la fuerza interior de su filosofía de vida, el budismo. Su propósito, es encontrar a su medio hermano, Dan y Kuei, y empezar una nueva vida en familia, ya que el mismo, Kuei Chang había huido de China, ya que las autoridades habían puesto precio a su cabeza, por asesinar al sobrino del emperador, ocurrido para vengar la muerte de su guía espiritual el maestro Po. A medida que se interna en la frontera de los Estados Unidos, Kuei Chang, va dejando una estela de amigos agradecidos, por sus bondades y enseñanzas budistas. Pero también es ofrecida una recompensa por su captura, vivo o muerto, por matar al sobrino del emperador de China. Además, se enfrenta sin armas a personajes racistas y hostiles o pervertidos administradores de la ley desenmascarándolos. Ahora unos datos de la serie. Para interpretar a Kuei Chang, se consideró originalmente al experto en Kung Fu, Bruce Lee, sin embargo, los productores, encontraron que Lee era de rasgos demasiado asiáticos y no calzaba con el estereotipo del personaje, por lo cual fue descartado. Se eligió a David Carradine, quien tenía rasgos más occidentales, pero ningún conocimiento de artes marciales. En esta disciplina, fue asesorado por Kami Wen en 37 capítulos, y luego por David Chou en 29 capítulos. Durante los 10 primeros capítulos, la técnica de Kung Fu usada por Carradine resultó bastante ortodoxa, pero para los últimos capítulos, éste ya había refinado su estilo haciéndolo más convincente. Killuk, interpretando al inolvidable maestro Po, y Philip Han, como el severo pero bondadoso maestro Khan, son también miembros regulares de la serie. Por los capítulos desfilan una serie de actores que más tarde se consagrarían como estrellas en el cine norteamericano de los 80, además de algunos actores marciales como Danny Nosanto y Nancy Kwan. El protagonista acostumbraba a caminar en gran parte de la serie, lo que popularizó en algunos países de Hispanoamérica el dicho caminar como Kung Fu, usado para largas caminatas. Además, solía hacerlo descalzo, excepto en algunas escenas de acción donde, por ejemplo, intervenían serpientes. El éxito inicial de la serie se desvaneció rápidamente y fue cancelada al final de su tercera temporada, por sus bajas audiencias, y en parte por el interés de David Carradine de relanzar su carrera cinematográfica, pero en sus continuas reemisiones su leyenda fue aumentando. Por ello en 1987 se hizo un primer intento de revivir la serie, con un piloto llamado Kung Fu la siguiente generación, el protagonista sería Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, de protagonista, pero la CBS no le dio el visto bueno y no pasó a ser serie. En 1993 se estrenó otra secuela llamada Kung Fu la leyenda continua, aquí la serie estaba ambientada en la época actual, con el nieto de Kerin, interpretado por el propio David Carradine, ayudando a su hijo que es detective de policía, a resolver casos en la época actual, sin ninguna otra relación con el original. Kung Fu, una serie que me consta sigue siendo la favorita de muchos, a pesar de todos los años pasados y que fue un planteamiento original que ha tenido mucha influencia en la vida de muchas personas, atraídas tanto por el carisma de las artes marciales como por la introducción a las filosofías orientales de la serie. Bueno amigos eso es todo, no olviden dar pulgar arriba, comentar y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo.